Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos, cruzó la roya! ¡Dado! ¡Cruzó la roya! ¡Cruzó la roya! ¡Cruzó la roya! ¡Vamos, Dado Viejo, no más! ¡Guardelito viejo, no más! ¡Guardelito viejo! ¡Guardelito viejo! ¡Guardelito viejo! ¡Guardelito viejo, guardelito viejo, guardelito viejo! ¡Guardelito viejo, guardelito viejo! ¡Guardelito viejo, guardelito viejo! ¡Guardelito viejo, guardelito 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 viejo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Vamos? Sí. ¡Llévalos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!